¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la verdad es que a este lo compré muchísimas veces y se lo he dado a todos mis Super Saiyan Blue para subirles el super ataque, así que ese es para mí su mayor cometido. Pero bueno, si no tenéis otra unidad física, oye, pues ahí está bien. Este Goku, ¿vale? Infinite Curiosity, ¿vale? Tiene una líder skill también, así, inteligencia, la vida de los de inteligencia, más 50%, casa extreme damage y su pasiva es algo curiosa, ya que recupera el 7% de la vida cuando empieza la partida. Es decir, que si tuvieras 100 de vida, te recuperaría 7 puntos de vida, ¿vale? Si tienes 100.000 de vida, por ejemplo, que suele ser la habitual, 100.000 de vida, pues recuperaréis 7.000 puntos de vida. Que no está mal, no es que sea una barbaridad, pero oye, ahí vas curándote poco a poco y en un equipo con Bujan te puede venir bien. Serían Warrior Race, Desai Alineas, Zeta Fighters, Strongest Duo on Earth, Oni The Family y Kamekameha. Son sus links. Vamos a la siguiente, que sería Goku, este Goku joven, que la verdad es que la carta en sí, lo que viene siendo el diseño de la carta, me encanta, es Dragon Ball total, ¿vale? Es la íntima de Dragon Ball, me encanta. Bien, más líder skill, los tipos tech, a vida más 50%, casa stream damage y todos aliados les da un buffo de 3.000 puntos de ataque cuando es el primer atacante, ¿vale? Aunque esto parece ser que es en la japonesa, en la global igual tiene otra historia, pero bueno. Vale, perfecto, la global es un poco diferente, ¿vale? Ya lo he encontrado. La global es ataque y defensa más 3.000 para todos aliados cuando es el primer atacante en el turno, por lo que es bastante mejor que la japonesa. Bueno, no, igual, exactamente, 3.000 puntos de ataque a todos aliados. Y bueno, ataque y defensa, ¿vale? El otro es un ataque y aquí es ataque y defensa. Oye, pues mira, hemos salido ganando en esa opción para que así luego los cusen de que nos dan menos piedras porque nos dan otros personajes con mejores opciones, con mejores estadísticas. Pero bueno, es lo que es realmente ese Goku, sobre todo por colección. Bueno, el Supreme Kai, ¿vale? Que tenemos aquí el lineal recibidor reducido por un 20%, que causa stream damage y baja la defensa y es una pasiva bastante magia ya que recupera 2.000 puntos de vida por cada osfera de ki obtenida la de inteligencia, ¿vale? Cold Judgement, Master of Magic, Mortal Midsia y Telekinesis son sus links. Bueno, para el general blue de Telekinesis igual va bien. El Goku este, el diseño también me encanta, es una pasada, buenísimo. Su líder es que los STR y físicos tienen a vida y ataque más 30%. Caza Supreme Damage, me encanta. Y su pasiva se autobastece de ki, más 2 de ki y ataque más 3.000 cuando empieza el turno. Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, Saiyan Warrior Race y Prepare for Battle son sus links. Ya digo, una carta maja si no tienes ninguna otra física para rellenar tu equipo con Broly, por ejemplo. La Android 18, que no solo nos la dan por unas misiones ahora que empezamos el juego, sino que también nos lo dan en la tienda de Baba. Su líder es que los STR a vida y ataque más 30%, caza daño extremo y es un soporte muy bueno, ¿vale? Primero he parado Super Stress porque como veis su coste es 8 sin Awakened, 15 con Awakened. Todos aliados, ki más 2 cuando la vida es 50% por encima, por lo que es una buena unidad de soporte incluso para el torneo mundial. Como expliqué en el vídeo anterior con los torneos o posterior, no sé cuál voy a subir antes de los dos. Pero en todo caso, te vas a Broly por ejemplo, no puedes hacer la dificultad por 20, estás en las por 5 o por 7. Pues viene muy bien para que Broly haga su multihit, es una unidad de soporte bastante buena. Android Assault, Twin Terran, The Innocence, Battlefield Diva e Infinity Energy son sus links, ¿vale? O sea, una unidad de soporte, se queda en lo que es una unidad de soporte. Cooler, habilidad de líderes, agilidad, ataque más 50% caza daño supremo y ataque y defensa más 2.500 cuando empieza el turno. Lo que se dice, estas pasivas son, aparece el personaje en pantalla y se activa su pasiva. Stronger Client Space, Threats of Conquers, Cold Jasmine, Brutal Beatdown y Nightmare son sus links. Ya digo, para mí no es una carta que tenga mucho donde exprimirle, hay otras que sí, como nombraba antes y algunas que nombraré ahora también. Pero no tiene mucho donde exprimirle. Bojack, agilidad, tiene un ataque menos 30%, es decir, este es como Cooler, Final Fall que nos dieron en el torneo. Viene muy bien para reducir el daño de los de agilidad. Causa daño extremo y baja la defensa y luego aparte más 50% de su ataque cuando hace un superataque, por lo que viene bastante bien cuando hace superataque. Se cheta bastante de ataque. Nehira Clan, Galactic Warriors, Big Bad Bosses, Thirst of Conquest y Revival, hoy no puedo hablar, son sus links. Tenemos al Android 13, su líder es que los físicos tienen un ataque menos 30% cuando te lo pones de líder, causa daño extremo y es un mini tanque ya que reduce el daño por 30% cuando el ki es 8 o más. Por lo que para super strikes o incluso carta de relleno te puede venir bien para medio tanquear. Sus links son Rebon Army, Android Assault, Top of Nails, Paul Judgment y Fear and Faith. Un link de ki que entre los villanos es muy común y es bastante majo. Este Ginyu barra Goku, que ahora estamos todos odiando a Ginyu por lo del LR, pero no es tan mala carta, ya digo, es bastante maja. Su líder es que es vida más 30%, causa huge damage y cambia esferas tech a Rainbow, lo cual es algo a destacar y muy importante. Si no tenéis ningún cambia esferas físico, os lo recomiendo poner en vuestro equipo, no por nada, sino porque esta misma opción os va a ayudar un montón para poder conseguir super ataques con todos los personajes y incluso prepararos el campo de batalla para el siguiente turno. The Ginyu Force, Gentleman, Respect, Loyalty, Signature Force y Morda Missed Eye son sus links. Es decir, es un personaje que bueno, que si tienes muchos cambia esferas o tienes algún personaje, mejores personajes físicos, los puedes llevar, o sea, no tienes por qué llevarlo, pero bueno, encajaría bien en un escenario en el que no tenemos todos los personajes necesarios. Yamcha, este Yamcha la verdad es que me encanta, como líder no tanto, tech type, o sea, los tipos tech atacan más 50%, pero su super ataque es lo que me encanta, causa daño extremo y greatly lowers attack, es decir, baja el ataque del enemigo drásticamente. Puedes pasar a tanquear prácticamente todo si no paras de spamear super ataque con Yamcha. Y si encima lo acompañas con Pyke One, todavía mejor. Y con, creo que también Whis, también tenía algo de Roger Lowers Attack, por ahí. O sea, que puedes empezar a hacer que tus contricantes te hagan daños irrisorios, o sea, no te hacen nada. Su pasiva es ki más 8, solo una vez, cuando la vida es 80% o por debajo, es decir, que durante un turno se el cheta del solo y hace su super ataque. Perdón, cuando ya digo, o sea, una unidad bastante mejor para un monotech, no por sus links, que son Golden Z Fighters, Charter School, Speedy Retribution, Infighter y Rival Duo. Pero, pues sí, por su habilidad de greatly lowers attack, para mí es imprescindible. Chaos, una unidad curiosa, los tipo STR, baja el ataque un 30%, causa stream damage y tiene una rara probabilidad de stun, que es un 15% según la wiki por dos turnos. Poquito, la verdad. Aunque en su día me stuneaba bastante a mí cuando lo estuve usando con los super strikes. Y también tiene una pasiva que podría stunear al enemigo que ataca en el mismo turno, es decir, que está bastante, bastante bien. Sus links son Golden Z Fighters, Master and Pupil, Crane School, Telekinesis, Dodon, Ray y Courage. Coraje. El siguiente ya sería Krilin, una unidad bastante, bastante baja, la verdad. Needless kill es ki más 2 cuando la vida es 30% o por encima, es decir, prácticamente da ki más 2 siempre. Causa stream damage y baja la defensa del enemigo y es un medio tanque, ya que no tanquea todo, pero sí que, o sea, el daño recibido lo reduce a la mitad cuando la guardia está activada. Ya sabéis que la guardia se activa cuando estás en ventaja de tipo, es decir, cuando te ataca un físico en este caso, ¿vale? Un físico o un STR sabéis que no le va a hacer prácticamente daño, sin embargo un STR a un físico le va a hacer mucho daño. En este caso, si te ataca un físico, reduces aún así, aún más a la mitad, su daño recibido. Golden Z Fighters, Churchill School, Courage, Best Buddies y Rival Duo son sus links. Ya digo, no son lo mejor y es una carta ideal para los super strikes y para eventos de límites de coste, ¿vale? Yo la he llevado y estoy muy contento con esa carta. Este Gohan, que ya es de los primeros que costaba, bueno, hemos visto al Goku Super Saiyan 2 físico y este Gohan son los únicos que costaban 777 medallas, los que más costaban. Y la verdad es que son de los dos casi mejores, no para mí los mejores, pero sí casi los mejores. Su líder skill es que todos los tipos tienen ataque más 25%, causa Supreme Damage, buenísimo, y su pasiva es ataque más 77% cuando la vida es 80% o por debajo. Es decir, que cuando ya han dado algunas leches se vuelve extremadamente fuerte este Gohan. Golden Warrior, Saiyan Warrior Ray, Super Saiyan, Prepare for Battle y Kamehameha son sus links. Ya digo, decente, unidad, decente para tenerla en el equipo. Ya más, la carta en sí mola bastante. Y vamos a por los starters, estos también eran los que salían en aquel summon que los que llevamos mucho tiempo nunca lo vimos, pero los que habéis empezado a cuentas relativamente hace poco, hace medio año o por ahí. Tenéis un summon de 5 piedras que os garantizaban uno de estos 3 personajes que vamos a ver ahora. El primero es Piccolo, eleva el ataque 20% para todos los tipos, causa Huge Damage y baja el ataque, imprescindible. Y también es como Krillin recibe, o sea, el daño recibido es a la mitad cuando la guardia está activada. Es decir, que si le ataca una agilidad va a tener la guardia activada y va a hacer todavía menos daño que a otra unidad. Zeta Fighters, Prodigies, Strongest Duo on Earth, Namekian, Seguís of His Persons, sus links. Ojo, porque también es importante saber, importante también decir que sube el super ataque con Piccolo. Ya visteis el vídeo de cómo subir el super ataque a todos. Estos Piccolos suben el super ataque al Piccolo LR, antes de ser LR, por supuesto. Y es útil, lo que pasa es que guardaos uno también porque os puede venir bien, como digo, para eventos super strikes y demás. Gohan, mismo escenario también que Piccolo, lo podéis conseguir tanto en Baba como en aquel banner de 5 piedras. Su líder de esquí es, bueno, no lo comentaba antes, pero una de las habilidades del Piccolo anterior era que también lanzaba aquí. O sea, super ataque con 9 de aquí, ¿vale? Gohan tiene el líder de esquí de vida más 30%, causa Huge Damage, ¿vale? Y tiene ataque más 50% cuando hace un super ataque, por lo que está bien. Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Golden Warrior, Gears of the Speck, Kamehameha y Zeta Fighters son sus links. Y ya digo, este tira de más con 4 y 7 de aquí, con 8 de aquí ya tira un Kamehameha. Es decir, viene bastante bien. Es una de las unidades al principio para que te facilitan el super ataque. Y vamos a Goku. Este Goku, la gente y yo lo he subestimado muchísimo, ¿vale? Durante mucho tiempo hemos subestimado a este Goku y para nada, ¿vale? No es un pegador fuerte, no lo es, ni mucho menos, pero es una unidad de soporte muy buena. Ahora vamos a ver por qué. El líder de esquí de esa agilidad tech y ese TR ataque más 30%, pero no por eso es lo mejor, sino, bueno, Huge Damage, que es muy poquito, ¿vale? Ya digo, no es un pegador fuerte. Pero de primera esquí más 2 para todos los aliados cuando la viva es 50% o más. Es decir, es un support. Y los links son Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, Super Saiyan, Zeta Fighter, Prepare for Battle, ojito, que tiene Prepare for Battle y Kamehameha. Y aparte también dispara aquí con 8 de aquí. Creo que Piccolo también dispara con 8 de aquí, por lo que estoy viendo. Ya no me acuerdo, hace mucho tiempo que no los miro estas unidades. Pero estas unidades, sobre todo si estáis empezando, os va a venir muy bien porque os va a dar muchísimo ki y es algo imprescindible para esto. O sea, a lo mejor a veces es mejor sacrificar una unidad que pegue muy fuerte por algo así para que tengamos todo super ataque y que no nos falle nada. Y aparte va a tener Rebirth enseguida en global. No creo que tarde mucho en global en recibir este Rebirth. Que lo voy a leer ya también, ya que tiene una unidad de líder muy parecida. Sube hasta el 30% en vida y en ataque, no solo en ataque. Ya cosa, Extreme Damage un poquito más. Y aparte de la misma pasiva que tiene ki y más 2 cuando la vida es 50% o más, añade un 20% de ataque. Y le han puesto el link de Sharching in the Limits, ya que es el link de todos los Rebirth sin token. Así que realmente esto ha sido todo. Ya no tengo ningún personaje más que mostrar por hoy. A partir de ahora yo creo que ya si no me dejo nada, ya podríamos empezar a hacer las guías de cómo construir nuestros equipos y cómo poder afrontar siendo muy free to play. Ya digo, en caso de que no tires nunca un Summon, porque por supuesto todo el mundo vamos a tener mejores personajes que estos. Pero en caso de que no tiremos ninguna piedra y tengamos todos estos personajes, qué equipo podrían venir mejor y por qué. Así que nada, Sañas, como siempre os recuerdo, suscribiros si estáis pasando nuevos por aquí o si no lo habéis hecho ya. Dadle a la campanita para que os avise cuando subo contenido nuevo. Un me gusta, un like para tener más contenido como este, más guías. Por supuesto siempre en los comentarios intento responder todo, como digo, tanto por aquí, por YouTube, como por Twitter. También comentar a la gente porque ha habido mucha gente que más está mandando por privado los mensajes. YouTube no sé por qué no me suele notificar de los mensajes privados, por lo que si no tardo mucho en contestar, disculpadme, ya digo, la mejor manera es o hacerlo en público o hacerlo por Twitter, aunque de vez en cuando le echo un vistazo y acabo respondiendo a todo, ¿vale? Así que nada, Sañas, eso ha sido todo y nos vamos a ver en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!